Hola que tal amigos, bienvenidos al canal Fútbol Leg 21, bienvenidos a un video más de la Liga Pro se enfrentan Aucas vs Kumbayak para culminar la fecha 7, lunes 24 de abril del 2023 a las 19 horas en el estadio Gonzalo Pozorripalda Por parte del equipo del Aucas viene perdiendo por la Copa Libertadores frente al Racing 3-2 El equipo del Aucas se encuentra quinto en la tabla de posiciones con 11 puntos, anhela ganar para seguir en los primeros puestos Próximo partido será frente a Guayaquil City también de local Por parte del equipo visitante que es el Kumbayak viene de ganarle 1 por 0 al Gran Gualaseo Se encuentra séptimo en la tabla de posiciones con 10 puntos Próximo partido que tendrá el Kumbayak por la Liga Pro será frente al Musurruna Por acá te dejamos la lista de convocados del técnico Patricio Hurtado Bueno muchachos y acá llegamos a la parte final del video ¿Qué opinan ustedes? ¿Ganará Kumbayak? ¿Ganará el Aucas? ¿Habrá un empate en el Gonzalo Pozorripalda? Déjalo acá abajo en la caja de comentarios Para mí va a ganar 2-1 el Aucas Esperemos que siga en buena racha el equipo del Aucas en la Liga Pro Ya que viene de caer por Copa Libertadores 3-2 contra el Racing como lo había indicado No olviden de suscribirse al canal Fútbol de 21, tu mejor opción Ya lo sabes, suscríbete Fútbol de 21, tu mejor opción